Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Yo espero que muy muy bien, les mando un saludo, un besote en el cachete hasta donde quiera que estén, de donde quiera que me estén viendo en este momento, muchísimas gracias por haberle dado play a este video y en esta ocasión vamos a iniciar nuestro vlog de una forma diferente. Yo me fui a dar una vuelta por acá en una tienda local para ver qué decoraciones navideñas tenían, aunque de hecho un día que iba pasando eché un ojo y vi que tenían varias cosas interesantes, fue esa la razón por la que regresé. Bueno, se trata de una tienda local y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, si es una tienda local, ¿cómo para qué nos muestras? Ni vamos a poder ir, ¿verdad? Pero bueno, les muestro por qué particularmente a mí me gusta ver videos y suspirar con todas las cositas bellas y hermosas que podemos encontrar en las diversas tiendas, pero también porque en muchas ocasiones yo agarro inspiración de ahí para realizar algunas manualidades en función a estos productos, a estos artículos que vemos. Entonces, pues bueno, yo espero que los disfruten, espero que les guste, espero que me dejen su like, que comenten y que compartan y ahora sí les muestro todos estos productos tan hermosos. Tenemos aquí diferentes platones, esta como bandeja o charola, miren qué hermosa este botanero de tres plazas que está bien bonito. Casi la mayoría de los artículos tenían ese diseño de el trineo jalado por renos y con santa a bordo, casi todos los colores tradicionales de la navidad, que es el blanco con el rojo y el verde. Algunos por ahí tenían también toques en dorado, la verdad es que se veían súper hermosos. Esta colección me gustó muchísimo, en verdad. Debo de admitir que los precios sí están un tanto caritos, ahí pueden ver ese tazón, por ejemplo, 157 pesos, pero todo es en cerámica, chicas. La verdad es que un muy buen acabado, muy buen terminado, pero pues bueno, finalmente sabemos que los revendedores locales siempre le van a subir un poquito al precio para obtener alguna ganancia. Vean esta cremera tan hermosa, a mí me enamoró, en verdad está preciosa, preciosa. En la parte de abajo vamos a poder ver que están también los juegos de tazas para el cafecito y vean lo que les mencionaba, casi todas tienen el mismo diseño. Vean, estos 152 la pieza, les digo que sí, está un tanto carito, pero la verdad es que están hermosos. Estos azucareros también me encantaron, así boluditos, súper prácticos. Ya en la parte de abajo tenían este otro recipiente que bien pudiera ser para el café, aunque ahí la tienen identificada como azucarera en 220. Ay, chicas, pero por lo que sí voy a regresar y espero encontrarla y que no se vayan a acabar, es por una de estas jarritas con esas caritas de renos que de verdad están preciosas. Si logro encontrarla, que no se hayan acabado y la compro, se los voy a estar mostrando en alguno de los videos de por aquí. Y pues bueno, los dejo con las imágenes de las demás cositas que nos estuvimos encontrando. ¡Gracias! ¡Gracias! En otra de las secciones de la tienda encontramos estos artículos que están hechos principalmente como con este material de fieltro. Primero que nada estas bolsitas navideñas que se ven muy bonitas, por ahí quienes van a entregar aguinaldos, ya sea en la posada de la colonia, en la posada del trabajo, pues bien pudiera ser una excelente opción para hacer esas manualidades y entregar ahí los aguinalditos o las típicas colaciones. En la parte de abajo estos muñecos navideños también súper bonitos, bien hermosos, todos con unas caritas ahí bien alegres y contentos anunciando ya la Navidad. La verdad es que están muy bien hechecitos, me gustaron mucho chicas, aunque particularmente este tipo de muñequitos, ya tengo la experiencia, no me gustan mucho porque después no sé dónde ponerlos, dónde colocarlos, aparte de que luego mi hijo los agarra de juguetes. Y está bien, pero híjoles, si de pronto le piensa a uno con el precio y que después terminen por ahí botados. Aunque realmente no estaban tan caros, déjenme les digo, 151 pesos y la verdad es que la calidad que tienen es bastante, bastante decorosa. El precio la verdad es que sí lo, sí lo vale. Al lado tenemos estas pequeñas macetas que a mí me gustaron mucho como para tenerla ahí a un lado en mi escritorio. También son como, tienen una altura aproximada como de entre 30 a 40 centímetros. Entonces, si tú tienes, no sé, por ahí algún espacio en el trabajo, tu escritorio, arriba de un archivero, vas para dar el toque navideño, la verdad es que se me hacen súper bonitos. Teníamos estos otros con nochebuenas y esa naturaleza artificial que la verdad se me hizo muy bonita, sobre todo porque se me hace bastante atemporal las ramitas verdes. Esas después se pueden utilizar para algún arreglo de verano, en otoño, etc. Al lado nos encontramos todo lo que son flores, las que a mí me llamaron particularmente la atención fueron estas en color como ocre, porque se me hicieron muy otoñales, chicas. Yo siempre por aquí he buscado ramitas así otoñales, pues para que en esa temporada yo complete mis arreglitos que luego quiero poner y nunca había encontrado. Y miren, las vine a encontrar, pero en las decoraciones de la temporada navideña. Entonces cuando regrese me voy a llevar también unas dos de esas ramitas, a lo mejor una naranja y una de las verdes que tenemos abajo, no sé, ya les estaré por ahí mostrando. Y pues nada, aquí tenemos todas, todas estas flores navideñas en diferentes colores, desde lo que es el plateado, el dorado, el rojo. Por ahí teníamos colores también como el rosado. Por ahí les muestro que estas flores en la parte de atrás traen como una especie de brochecito. Ahorita lo van a ver por ahí. Un broche que particularmente se me hace muy adecuado para que se pueda... Ahí, ahí les muestro justamente el tipo de brochecito que trae. Les decía, se me hace muy adecuado porque lo puedes ubicar en cualquier lado, en cualquier lugar, desde una cortina hasta en las ramitas del árbol y quedan bien sujetas pues para que no se anden cayendo después ahí a media navidad las decoraciones. ¡Gracias! Miren, este mono de nieve que está ahí me encantó. En verdad, todo blanco, únicamente esos detalles en verdes que son propiamente unas ramitas y todo tenía como una especie de glitter grande o no sé, es como un efecto nieve, pero tenía brillo, se veía súper, súper hermoso. En verdad, chicas, este muñeco de nieve también me enamoró completamente. ¡Gracias! 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 En la parte de arriba tenían estas hojas, las podemos llamar así enormes, están súper grandotas. Me gustaron estas del final que parecen las hojas de la palma viajera, me parece que le llaman. Y bueno, después de ese pequeño recorrido navideño, chicas, nos venimos a casa porque acá tenemos que hacer es que realizar. Quiero despejar aquí mi área de lavado. Ahorita les explico un poquito más de lo que vamos a estar haciendo. No me gustan cómo se ven todos esos recipientes ahí abajo, que generalmente van debajo del tinaco. Y pues sí, vamos a estar arreglando. Por ahí les muestro también que pues hay muchos rinconcitos en donde se ha estado acumulando la basurita. Vean, por ejemplo, ahí, porque pues esta zona está prácticamente en la intemperie. Siempre que corre aire, pues se acumula el polvo. Voy a estar también instalando este recipiente. Pasé a la tienda Garis, que es una tienda de autoservicio que está por acá en mi rancho alegre. Y me encontré este dispensador. Lo quiero utilizar para colocar mi detergente que tenemos ahí. Entonces, pues bueno, le voy a colocar la llavecita. Lo único que no me gusta es que sea rojo, pero eso lo podemos solucionar con un poco de pintura. De hecho, me hubiera gustado que fuera blanco como la tapa improvisada que le puse al recipiente donde tengo el vinagre, que en realidad era un platito de la maceta que tenemos ahí. Pero es que la tapa del recipiente se oxidó, chicas, y se agujeró. Entonces, pues bueno, esa fue la solución que encontré. Finalmente, la maceta, pues le busqué otro platito. También vamos a estar limpiando las repisas porque, vean, pues tienen muchísimo polvo. Y es que ya tenía tiempecito que no me había ocupado de ellas. Ya hice la instalación de la llave de este recipiente. Ahí hago una prueba para checar que efectivamente salga. Y la verdad es que me gustó mucho, chicas. La verdad es que la llave dispensa mejor el producto que la llave del recipiente donde tengo el vinagre. Y pues bueno, ahora voy a mover todo esto que tenemos debajo de esa mesa, chicas. Todas esas cosas nosotros las ocultamos o las almacenamos debajo del banco del tinaco. Debajo del tinaco pues queda ahí un espacio y ahí es donde metemos todo eso. Pero los habíamos sacado porque ahí generalmente cuando llueve, en la temporada de lluvias, se acumula mucha agua. Mi esposo para evitar que dentro del baño, porque esa zona es el techo del baño que está en la zona de las recámaras, ya se comenzaba a humedecer. Entonces para evitarlo mi esposo procuraba todas las mañanas levantarse a barrer esa agua para que al menos en el transcurso del día oreara un poco. Pero el hecho de que estuvieran esas casas ahí les torbaba, así que esa fue la razón por la cual las movimos para acá, debajo de esta mesita. Pero finalmente a la vista no me gusta cómo se ve. Ahorita las lluvias ya se fueron, así que es momento de regresar todo a su lugar. Es momento de dar una buena barrida porque vean cuánta basura hay. Recuerden que esta zona, chicas, aun cuando está techada, pues está expuesta, muy expuesta. Entonces siempre que corre aire, pues acarrea muchísimo polvo. Voy a estar moviendo estas plantitas que son unas suculentas, pero sueltan. Ustedes saben que si tienen suculentas, chicas, o si conocen un poquito de este tipo de plantas, saben que sueltan demasiadas, demasiadas hojitas. Entonces pues ahí se acumula mucha basurita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola chicas, buenos días ¿Qué creen? Ando aquí en la lavandería Voy a terminar de limpiar las repisas Porque ayer ya no las limpie Ya se estaba oscureciendo Y estaba comenzando a correr aire Entonces dije, no tiene absolutamente ningún caso Chicas, este, mi dispensador de jabón Lo tuve que vaciar porque en la mañana Que subí a lavar ropa Estaba regado todo el detergente Parece ser que no quedó bien apretado Este, pues este, este dispositivo Ahorita ya lo ajusté Le quité todo el detergente, lo ajusté Y le puse agua Y ya llevo un buen rato checando Y no se sale, no se sale Solo le está goteando un poquito de aquí Pero, este, pues quiero pensar que es normal Por el tipo de tapita que tiene Pero, donde se estaba saliendo en la mañana Era alrededor de la junta esta que tiene ahí Pero de ahí ya no se sale Entonces, ya ahorita lo voy a volver a rellenar Voy a limpiar rapidísimo Este, las repisas Estaba lavando, chicas De hecho, vean Me faltó lavar todos los calcetines de mi esposo Las toallitas de las manos Pero, este, desde la mañana se fue la luz Aquí en todo mi rancho alegre De hecho, no tuvimos internet toda la mañana Nosotros nos fuimos al centro Porque fuimos a inscribir a Santi al Catecismo Déjenme les volteo la cámara Fuimos a llevar a Santi al Catecismo Y ya aprovechando Pasé a comprarle calcetines Pasé a la carnicería A comprar carne para la semana Y también pasé a comprar algunas verduras Y en todos lados no había luz Yo quería comprar carne molida Pero, pues como no había luz No había manera de que la molieran Y no tenían, no tenían ya molida Quiero pensar que esa es la razón Por la cual se fue también El agua tan temprano Porque yo me levanté súper temprano A poner a lavar ropa Una poquita nada más que tenía Pero ya después puse a lavar Todo lo que fueron calcetines Y calzoncitos de Santi Y me faltaron todos los calcetines De mi esposo y demás Y ya no La lavadora se apagó solita Porque, pues, estuve intentando llenar Pero no, no hubo agua Y de por sí aquí quitan el agua A la, a la una de la tarde O sea que ya no, ya no le echaron Así que mañana, mañana es lunes Me toca entrar a las diez de la mañana Y el agua le echan desde las seis Me voy a levantar a esa hora Voy a echar a andar la lavadora Y, pues, solo de esa manera Pero bueno, ahorita vamos a apurarnos Y, pues, solo de esa manera Miren, esta plantita se llama Echeveria agaboide, es hijita de la maceta que tengo a un lado de mi lavadora y dio todos estos retoños los cuales voy a dar en adopción. Susan si tú estás viendo este vídeo una de estas plantitas tiene tu nombre y apellido así que ve buscándole un rinconcito en tu casa porque pronto va a llegar por allá a visitarte. Miren, aquí está lo que estuve comprando hace rato, compré medio kilo de longaniza y compré medio kilo de bisteces de cerdo. Estos los voy a preparar ahorita para dejar comida hecha para mañana. El día de hoy no vamos a comer aquí en la casa porque tenemos una fiesta, de hecho por acá tenemos el regalo. Los vecinos aquí al lado van a festejarle el cumpleaños a la nieta y nos invitaron. Miren, de hecho les muestro que ya tienen por acá los preparativos, vean. Ya está ahí el brincolín. Entonces, pues no, para el día de hoy no voy a preparar comida, pero sí voy a dejar comida preparada para el día de mañana. Quiero hacer esos bisteces. Acá está la verdura. El señor de la verdulería me regaló este cilantro. Y compré dos kilos de jitomate, compré tomate verde, compré chile jalapeño, compré unas papas y compré cebolla para tener para la semana. Y pues nada, ahorita me voy a poner a hacer la comida, pero antes chicas les quiero comentar que yo nuevamente insistiendo con el tema de las ollas. Chicas, ahorita me voy a poner a cocinar y hoy sí toca cambiarle el papel aluminio a mi parrilla porque ahora sí ya está súper fea. Pero primero voy a cocinar para que ya después el cambio siquiera le dure de hoy para el día de mañana. Pero les cuento que volví a comprarme una olla de barro. Es que de verdad a mí me gustan mucho estas ollas. Siento que la comida queda más rica y demás. Esta no la compré tan brillosa, con tanta decoración y demás, precisamente para prevenir que no traiga tanta pintura. Y ahorita ya la estoy curando. Primero le puse pues la tradicional cal y ya la puse a hervir ahorita con agua, con este, déjenme les prendo el flash. Este, agua con vinagre. Está ya hirviendo. Entonces ya nada más voy a dejar a que se le consuma lo más, lo más que se pueda. Y pues se supone ya con eso quedaría súper lista. Y no ha soltado absolutamente ningún residuo alrededor como me pasó con la última. Así que eso debe de significar pues que esta no trae plomo. Y no ha soltado absolutamente nada. 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 Pues bueno, queridas colegas del hogar, esto es todo lo que les puedo compartir por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado o al menos que te haya entretenido. Yo te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. No te vayas sin regalarme tu like. Adiós.